...entusiasmo a las mujeres de la autoría de Alejandro Durán. Música Ven conmigo, yo no te abandonaré Y le di mi corazón, eso me pasaré Por eso para el cielo voy, aquí no me quedaré Por eso para el cielo voy, aquí no me quedaré Algo fuera de mano, bebé, atrás de la botellita Algo fuera de mano, bebé, atrás de la botellita Si no se me quita, algo fuera de mano Si no se me quita, algo fuera de mano